Bueno, bienvenidos a otra conferencia de ética, legislación y profesión, feliz año. Y aquí estamos con el sargento José Olmo, que nos va a hablar de delitos informáticos, según la investigación en el labor civil. Muchas gracias. A ti, gracias. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación para venir aquí hoy. Nunca ha sido de última hora, pero gracias. No me correspondía a mí, pero las circunstancias han hecho que finalmente acabe yo aquí. Como bien ha dicho, soy miembro del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, que es una unidad dedicada evidentemente a la investigación. Con lo cual, este escenario para mí es nuevo. Os pido disculpas por los errores que pueda cometer durante la presentación. No sé, cuando me dijeron, oye, hay que hablar un poco de delitos telemáticos. Pues lo único que se me ha ocurrido es hacer un breve repaso por los delitos informáticos, hablar un poco sobre todo ellos, ver el tema de la investigación y luego dar opción, según me han comentado, al final, pues a un tiempo de debate, de preguntas y respuestas, pues para las dudas que puedan surgir durante la presentación. Si os parece, lo hacemos así, no obstante, si en algún momento he terminado, digo algo que suene muy raro, yo no tengo inconveniente en que preguntéis. Y si preferís esperar hasta el final, no sé, está abierto. Pues como os decía, voy a empezar rápido, porque me han dicho que solo tenemos tres horas, con lo cual, hay que, no voy a ser tanto, no voy a ser tan cruel. Aunque esto da para mucho, es un tema que puede dar para mucho debate. Yo llevo muchos años trabajando en esto, ahora os comentaré, y a mí me gusta. La informática es un mundo, vosotros lo conocéis, que está evolucionando día a día. Y eso es una de las cosas que, como investigador, me atraen, porque no estamos nunca parados. Siempre tenemos que estar viendo cosas nuevas. Ahora hablamos sobre ello. Como decía, vamos a empezar porque tenemos poco tiempo. Lo he planificado en dos bloques, más o menos, por llevar un orden a la hora de la exposición, que son los delitos telemáticos y cómo se investigan. Pero como os comentaba, más enfocado quizás a la problemática que tenemos desde nuestro punto de vista. Voy a contaros un poquito de dónde venimos, sobre el grupo, cuál fue su creación, qué labor realizamos, para que podáis también ubicaros y ubicarnos a nosotros dentro de todo el englobado de Guardia Civil. Guardia Civil, en su día, allá por el año 1996, tuvo conciencia de que se estaba abriendo un nuevo escenario en la delincuencia, un nuevo escenario en el mundo de la informática, los delitos telemáticos. ¿Por qué? Pues porque en aquella época, en España, ya se estaba imponiendo el uso de Internet en todos los hogares, en las empresas. Entonces, alguien, en aquella época, pensó que habría que crear un grupo especializado en este tipo de delincuencia. Y determinó que ese grupo fuera el grupo de delitos telemáticos y lo creó dentro de la unidad central operativa, que, como he dicho anteriormente, es una unidad dedicada, eminentemente, a la investigación. El hecho de la evolución natural del uso de la informática, pues determinó que, por parte de nosotros, de Guardia Civil, también se viera la necesidad de incrementar lo que al principio solo era un grupito, éramos cuatro, aunque dé vergüenza decirlo, éramos cuatro, pero el paso del tiempo dio la razón a los que pensaron en la necesidad, o a los que vieron la necesidad de la creación de este grupo, y se ha ido fortaleciendo, se ha ido incrementando los medios que Guardia Civil pone a disposición de los ciudadanos para la investigación de este tipo de delincuencia. Y, además, lo ha hecho desde dos puntos de vista distintos, por eso veis ahí en dos jefaturas. Guardia Civil, internamente, está organizada jerárquicamente en direcciones, en direcciones, subdirecciones, y dentro de las subdirecciones, en jefaturas. Pues dentro de dos jefaturas, en este caso, en la de Policía Judicial, donde ahora veréis que nos encontramos nosotros, que somos los que llevamos las investigaciones directamente con los órganos judiciales, judiciales, fiscalía, partes fiscales, y en la Jefatura de Información, que realiza una labor específica que ahora os comentaré. La labor de la Jefatura de Información lleva, sobre todo, lo que es el tema de inteligencia. Ahora, si queréis, también os lo comento. Y también tiene su grupo, muy importante, y que está teniendo mucho auge actualmente, pero hablaremos sobre ello. Pues, como decía, dentro de la Jefatura de Policía Judicial, pues se ha dado un impulso a este tipo de delincuencia, de forma que, dentro de lo que es el laboratorio de criminística nuestro, que es un laboratorio especializado, donde se hacen todas las pruebas de ADN, donde se analizan los caquillos de balas, es nuestro laboratorio forense, pues dentro de ese laboratorio forense, se ha creado un departamento de electrónica e informática que se dedica, precisamente, a eso, al peritaje de los equipos informáticos. Tenemos ahí un grupo, ellos dicen que son pocos, a la vista de los resultados yo también lo creo, pero que poco a poco va incrementándose en personal, que se dedica al análisis del material informático incautado. Nosotros, como grupo central, prácticamente somos autónomos. Nosotros hacemos nuestras investigaciones, practicamos nuestras entradas y registros, incautamos el material y hacemos el análisis. En ese sentido, somos autónomos. Pero, como ahora veréis, hay unidades dentro de la Guardia Civil que hacen uso de este departamento para analizar el material que ellos, a su vez, incautan. Estamos hablando, no solamente de equipos, de ordenadores, de portátiles, estamos hablando de smartphone, que hoy en día, pues es, como sabéis, más utilizado quizás que el propio ordenador. Y de cara a la delincuencia, mucho más. Los delincuentes han acostumbrado a utilizar el smartphone para enviarse sus correos electrónicos, pues para concretar citas a la hora del tráfico de drogas, para el tema de las amenazas. Ya muchas se hacen a través de los propios smartphones. O sea, cuando investigamos delitos de amenazas, vemos, normalmente, en la investigación, ahora lo retomaré más adelante, en la charla, que nos aparecen distintas IPs, unas vinculadas a un domicilio y otras, finalmente, vemos que es un dispositivo móvil desde el cual se han estado enviando esas amenazas. Por eso decía que es un mundo muy bonito, muy apasionante. Siguiendo con el desarrollo de las necesidades, tenemos otro departamento dentro de, como veis, dentro del mismo organigrama, pero en otra sección, que en este caso es la unidad técnica, que digamos que es la que se dedica al análisis de la información. Todo lo que se genera en la unidad central o en las unidades territoriales, que veremos ahora después, todo se centraliza en esta unidad técnica, concretamente en la sección de delincuencia especializada, donde se analiza las nuevas problemáticas que van surgiendo en la investigación de estos delitos. Nuevos virus, nuevas formas de phishing, todo lo que va apareciendo, nuevo en este mundo, ellos se encargan de analizarlo. Para intentar posteriormente sacar un informe y decir, oye, esto está funcionando ahora, sí, tenemos esta problemática, a ver cómo la resolvemos, nuestra sección de análisis. Y en la unidad central operativa, como veis, es una unidad bastante grande, actualmente somos unos, casi 400, no llegamos a 400, pero en distintos grupos, no todos estamos en el grupo de delitos telemáticos, ya quisiéramos. No, tenemos distintos grupos, el grupo de drogas, el de delincuencia organizada, el de delincuencia económica, y dentro de eso nosotros somos otro grupo más, el grupo de delitos informáticos. Como decía, dentro de la unidad central, pues porque somos un grupo que nos desplazamos por toda España, tenemos competencia en todo el territorio nacional, y nos vamos desplazando a donde la investigación nos lleva. Ahora también hablaremos de, os comentaré un poco cuáles son las misiones que desarrollamos dentro del grupo. Además de eso, como os comentaba, somos un grupo, estamos centralizados, no damos, no somos suficientes, pues para abarcar todo el territorio nacional. Entonces, en las unidades territoriales, en todas las provincias, se han creado equipos con personal más o menos cualificado, pero que atienden las necesidades relacionadas con delincuencia e informática. Se encargan de recibir las denuncias que se puedan producir en algún pueblo de Salamanca o de Cádiz, recogen las denuncias, pueden practicar las primeras actuaciones en esta denuncia. Es muy importante, a la hora de la investigación de estos delitos, cuando se produce la denuncia, obtener toda la información posible. Porque estamos hablando de información, como vosotros sabéis bien, que es muy sensible al paso del tiempo. Y lo que hoy está, mañana no está. Entonces, el conseguir que en el momento que se te denuncia un hecho directivo, estamos hablando de una amenaza, estamos hablando de un phishing, de un ataque a un sistema informático, de un delito de daños, ahora lo repasaremos un poco, es muy importante recabar la mayor información posible en ese primer momento, porque luego se puede perder. Además, cuando ocurre un hecho, todo el mundo llega con la información en el terminal, en el dispositivo y se puede aportar. Igual ya se ha borrado y no tenemos posibilidad de recuperarla. Estos equipos se encargan de esas primeras opciones. Pueden llevar sus investigaciones y no requieren mucho conocimiento, mucho esfuerzo. Y si no, pues no la derivan a nosotros. Nosotros podemos disponer de personal que lleve la investigación durante un largo periodo de tiempo. Las unidades territoriales, estamos hablando de grupos, en el mejor de los casos, de tres personas, pues no pueden dedicar ese tiempo que necesitan muchas veces estas investigaciones que se pueden prolongar durante meses. Dependiendo de la complejidad del hecho, se pueden prolongar hasta meses. Pues esas unidades las tenemos en todas las provincias y como digo, dependen en la misma estructura y nos pueden derivar a nosotros. Y ellos son los que en sus investigaciones hacen uso principalmente del Departamento de Electrónica e Informática remitiéndoles a ellos el material para que realicen ese análisis necesario. Y en cuanto a la jefatura de información que os comentaba anteriormente, dentro del servicio, es un grupo dentro de lo que es la estructura, se encuentra el grupo de ciberterrorismo. Como sabéis, últimamente, pues los hechos han dado la razón a la creación de este grupo que ya también tiene unos años de funcionamiento pero que ahora pues por las necesidades se ha incrementado bastante. Bastante. También tiene ahí gente muy especializada con amplios conocimientos y dedicados exclusivamente a este tipo de investigaciones. Además, disponen de buenos medios para realizar. Como veis, las posibilidades son muchas. Si alguno os anima a echarnos una mano. Ahí está. Voy a comentaros un poco sobre el grupo en sí. Voy a hablar de la estructura un poco del grupo y de la labor que realizamos dentro de él. Nosotros internamente nos organizamos en estos grupos porque de alguna manera había que hacerlo y esta forma nos ha parecido idónea teniendo en cuenta la poca gente que éramos en su momento. Ahora últimamente estamos creciendo poquito a poco pero vamos creciendo y nos permite realizar la labor. Aunque tenemos esta estructura intentamos tener esta estructura realmente al final todos hacemos a todo un poco. Pero sí que tenemos una sección que denominamos de plana mayor que digamos que es la encargada de dar apoyos a otras unidades. Ahora os lo comentaré. ¿Qué tipo de apoyos? Pues siempre tenemos un grupo de personas que están dedicadas a ese tipo de labor. ¿Por qué? Pues porque no es una labor propia del grupo pero sí que es una labor especializada que tenemos que realizar. Entonces las personas que tenemos ahí pues son las encargadas de hacerlo. Quizás ahora cuando hable de las misiones pues sea más fácil entenderlo. Tenemos un área técnica también pues que se dedica pues eso a análisis de nuevos especímenes de virus que nos llegan al desarrollo de algunas aplicaciones propias es la zona más especializada dentro del grupo y realiza una labor bastante específica y buena. Muy buena. Luego también tenemos nuestras áreas de investigación. Yo estoy en una de ellas y nos organizamos en secciones. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para poder distribuir el trabajo de una manera más o menos organizada. Como he dicho al final todos hacemos a todo un poco y cualquiera de los componentes del grupo pues puede llevar una investigación de pornografía infantil puede llevar una investigación de estafa por el método de phishing puede llevar una investigación de amenazas a través de correo electrónico cualquiera de los delitos que son motivo de investigación propia nuestra es realizado por cualquiera de los miembros pero como les digo de alguna manera hay que organizarse y hemos previsto esto de forma que según van entrando el trabajo pues lo vamos distribuyendo en las secciones pues para que todo el mundo podamos hacer de todo. Y luego tenemos también una sección de redes y comunicación no sé si nos seguís en los medios estamos presentes en las redes estamos en facebook estamos en twitter tenemos nuestra propia página web también os hablaré de ella que es una página que nos permite tener una relación con el mundo exterior porque a través de ella recibimos muchas comunicaciones de la gente hay muchas veces que empezamos a recibir a tener conocimiento de procesos de phishing por ejemplo de campañas de phishing a través de la sección de colaboración que tenemos nosotros en la propia página web las campañas de phishing son son periódicas y llevan más o menos un ciclo aparece una campaña contra el Santander pues probablemente a continuación aparezca una contra el BVA y a continuación otra contra Bankia y a continuación son cíclicas y en el momento que aparece una pues ha aparecido una seguramente venga a continuación las otras esa información nos llega muchas veces a través de de la colaboración ciudadana empezamos a tener conocimiento porque una cosa es que te llegue una comunicación pero si ya en un día te han entrado diez dices aquí hay algo a nosotros nos permite empezar a realizar un seguimiento sobre ese hecho que nos han comunicado a mí me parece que es un es un punto de contacto muy eficaz además también damos nuestras alertas una vez que tenemos conocimiento o constancia de este tipo de de hechos mandamos alertas en las distintas redes para que la gente pues tenga conocimiento y pueda actuar en su caso bueno no solamente nosotros hemos tenido la necesidad o la obligación de crear unos grupos especializados para el tema de la investigación en delincuencia en criminalidad informática también por parte de la Fiscalía General de Estado se vio esa necesidad y en el 2011 mediante la instrucción 2 del 2011 se creó la Fiscalía Especial de Criminidad Informática que actualmente se encuentra también desplegada por todo el territorio nacional y en todas las provincias hay una unidad de fiscalía dedicada a la especialidad de criminalidad informática a nosotros lo comento porque a nosotros de cara a la investigación comunidad central y a nuestras unidades territoriales pues nos viene muy bien como apoyo para las investigaciones cuando hay alguna duda cuando tenemos algún problema en la investigación ya tenemos una persona especializada dentro de del mundo jurídico a quien recurrir a exponerle o a solicitar ayuda están realizando como digo una labor hoy en día ya en todo el territorio nacional en esa Fiscalía de Criminidad Informática que ya se también está aquí en la Fiscalía General del Estado hay unas oficinas de enlace actualmente con Guardia Civil y con Policía Nacional pues donde damos también esa esa labor de apoyo y de asesoramiento cuando cuando llega alguna cosa novedosa pues ahí estamos también para para dar ese servicio y como 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 consta también el nombre como enlace con las unidades nuestras tanto nosotros como las unidades territoriales yo también llevo esta labor las misiones del grupo como comentaba anteriormente nosotros desarrollamos nuestras propias investigaciones en cualquiera de los de los tipos que vamos a ver ahora a continuación pero además de eso somos el apoyo técnico del resto de la unidad como habéis visto la unidad tenemos grupos de drogas tenemos grupos de delincuencia organizada tenemos grupo de se me ha ido tenemos más grupos y en esas investigaciones pues también aparece material informático también tenemos ordenadores también tienen ordenadores que incautar también tienen teléfonos móviles que incautar y se han dado cuenta que son un medio muy eficaz de obtención de información para su propia investigación entonces ya se ha incluido en el protocolo de actuación de esos grupos el que nosotros demos apoyo para garantizar la adquisición de la evidencia y que luego pueda servir en todo el procedimiento tanto policial como judicial que se abre después de esa incautación la incautación de la evidencia es un momento crítico porque si se hace mal si se manipula mal un equipo informático un terminal se puede perder la información que contiene sobre todo si ya llegamos a situaciones críticas en las que necesitamos como en alguna ocasión se nos ha dado oye es que necesitamos que el equipo está funcionando para poder hacer un volcado de la memoria RAM porque necesitamos tener esa información porque el tío solamente trabaja de ese modo luego borra entonces eso hay que hacerlo bien hecho ya sabéis es crítico el poder manipular adecuadamente esa información entonces prestamos ese tipo de apoyo técnico al resto de grupos de la unidad también participamos en la formación del personal de las distintas comandancias como he dicho anteriormente ahora ya tenemos en todas las provincias tenemos un grupo que realiza esta labor de adquisición de las denuncias y los primeros pasos de la investigación la formación de este personal también la llevamos nosotros con otras unidades con otros pero también formamos parte de esa formación solemos tener un curso anual más o menos para ir actualizando la información que tienen todos estos equipos como decía anteriormente tenemos un área de técnica en la cual se van analizando nuevos programas sean virus o sea algún tipo de desarrollo o aplicación para la investigación nosotros una vez que la tenemos analizada y hacemos nuestro informe se lo trasladamos a ellos para que tengan conocimiento de la existencia de esos medios también llevamos la dirección técnica de estos mismos equipos estos equipos como he dicho intentan ser autónomos en su ámbito territorial pero la dirección técnica sobre todo si son casos especialmente complicados la llamamos nosotros nos llaman oye tengo este problema no sé por dónde tirar cómo seguimos también participamos en esa dirección y además somos el punto de contacto internacional participamos en reuniones en Europol en Interpol en Eurojazz ahora veremos que no es nada no es desconocido el hecho de que la cooperación internacional en este mundo en el mundo informático es cada vez más importante y para ello hay que tener buenos contactos hay que estar continuamente dando información y recibiendo información y tenemos puntos de contacto principalmente en Europa pero también fuera todo el mundo de Latinoamérica Estados Unidos Asia tenemos contactos en todos esos sitios porque la mayoría de las investigaciones acaban allí o sea muchas veces ahora veremos la intercusión de la investigación va siguiendo una IP que vinculada con la investigación y finalmente te acaba en Asia o te acaba en Rusia o te acaba en Ucrania hay que tener posibilidad de llegar hasta allí si no las investigaciones se acabarían muy pronto la problemática de las investigaciones como decía anteriormente la globalización es una de ellas Internet es un fenómeno que hoy en día ya se encuentra repartido por todo el mundo lo cual ha hecho de cara a nosotros que el número de posibles víctimas se haya disparado pensando pensando desde el punto de vista de la investigación el hecho de que hoy en día todo el mundo tengamos acceso a Internet me parece fenomenal o sea no voy a decir lo contrario pero de cara al investigador lo que nos ha hecho es incrementar exponencialmente el número de posibles víctimas el efecto amplificador de la red vinculado al primero es tan fácil que una vez que cae el primero vayan cayendo todos en cadena es muy fácil sobre todo en el tema de phishing o del scan con cartas nigerianas o las scan LOPS que están ahora tan de moda en el momento que cae uno es muy posible es bastante probable que empiecen a caer a presentarse varias denuncias relacionadas con el mismo hecho porque al final todo se basa como veremos ahora en ingeniería social o sea la ingeniería social en este mundo es muy importante otra de las problemáticas que nos encontramos es la armonización de la legislación nosotros aquí tenemos nuestra legislación y aquí sabemos perfectamente en qué terreno jugamos qué medios disponemos y cómo podemos hacer las cosas pero una vez que salimos de aquí topamos con legislaciones distintas lo cual es un problema porque nosotros aquí estamos utilizando medios como puede ser Facebook puede ser WhatsApp puede ser Google cuyas empresas no están no radican en España están fuera con lo cual de cara a la investigación siempre tened en cuenta que estoy hablando desde el punto de vista del investigador si yo tengo un correo de Gmail al cual tengo que realizarle una trazabilidad para saber quién accede a él para saber quién hay detrás de ese correo que está siendo utilizado en una campaña de spam o para la realización de amenazas tengo que irme a Gmail y preguntarle pero claro Gmail me dice oye que yo estoy en Estados Unidos y yo tengo aquí mi legislación y aquí hay una cosa aquí hay una forma de hacer las cosas esa es otra de las problemáticas que tenemos poquito a poco se van puliendo no es tan fácil como cogerte un correo de Google para ya pasar totalmente desapercibido pero es problemático todavía con países de nuestro entorno o de América todavía pero si te vas a Asia muchas mueren allí y como colofón de todo esto evidentemente la cooperación policial y judicial como os he dicho anteriormente participamos en foros en grupos de trabajo tanto judiciales a través de UROJAS en Europa en Europa se está potenciando muchísimo este tipo de equipos de trabajo grupos de trabajo a través de UROJAS que es el área jurídica o de Europol pues porque se ve que es la forma de trabajar hay que trabajar de forma conjunta para poder realizar estas investigaciones que ya de por sí son bastante complicadas y para empezar lo primero es definir qué es el delito informático o sea aquí todo el mundo delito informático delito informático pero no hay ningún artículo del código penal español que diga delito informático es entonces ¿de qué hablamos? y ya pasando a lo que es en sí la presentación luego del tema de lo que os he comentado anteriormente del propio grupo de las investigaciones que realizamos o de cualquier tema que haya podido surgir relacionado con eso si queréis posteriormente preguntar podéis hacerlo aunque también he de deciros que no somos los únicos el corporal nacional de policía también tiene un grupo especializado de investigación tecnológica o yéndonos a comunidades autónomas en Barcelona los mozos también tienen un grupo de investigación tecnológica bastante bueno o la extranja en el país vasco o sea tenéis varias posibilidades si alguno quiere participar de este mundo pues como decía lo principal es la tipología ¿de qué hablamos cuando hablamos de delitos informáticos? y para eso tenemos que remontarnos al convenio de ciberdelincuencia de la comunidad económica europea que se creó en Budapest en noviembre del 2001 jolín que suerte voy a tener me han dicho que vaya más deprisa bueno pues nos tenemos que remontar al convenio de ciberdelincuencia de Budapest del noviembre del 2001 donde se puso nombre a a a los delitos vinculados a la delincuencia informática lo tomamos como referente porque no solamente España se 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 advió a este convenio en el 2010 pero no solamente es tan importante el convenio que no solamente los miembros de la comunidad económica europea se están afiliando a él ya no sé hoy en día si somos 25 28 los que estamos afiliados hemos suscrito el convenio sino que países de de fuera lo están tomando para para armonizar su legislación con lo que se dice en este convenio. De hecho, las últimas reformas nuestras del Código Penal o de la Ley de Injuiciamiento Criminal, que fueron a finales del año pasado, lo que intentan es adecuar nuestra legislación a lo que se dice en este convenio. Hay algunos artículos del Código Penal que prácticamente han trasladado literalmente lo que pone el convenio. Bueno, pues en este convenio ya se dividían las actuaciones, los delitos informáticos en cuatro tipos. Hacking, propiedad intelectual, pornografía infantil y fraude. En cuanto al delito de hacking, hablaba sobre delitos relacionados con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los medios. O sea, estamos hablando ahí de la interceptación de datos, del acceso ilícito a sistemas informáticos, de delitos de daños, de sabotaje, el cracking. Todo eso lo englobaba en un capítulo, en un título del convenio. El segundo título estaba dedicado a los delitos informáticos. Fraude y estafas vinculados con la falsificación informática para la introducción o la alteración o el borrado de información de los sistemas informáticos. Aquí estamos hablando de phishing, sin ir más lejos. Delitos relacionados con el contenido, principalmente por una fe infantil, porque es el que más nos choca. Pero aquí también podemos estar hablando de la apología de la violencia, del terrorismo, del racismo, de la xenofobia. Esos son delitos que están relacionados con el contenido. Y finalmente los de propiedad intelectual, infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines, derechos de autor. Empezando por la pornografía infantil, pues comentaros que no solamente el más conocido, quizás para vosotros, sea la distribución de pornografía infantil a través de redes P2P, pero, como veis, la difusión de pornografía infantil coge distintas formas, sea correo electrónico, foros, páginas web, sitios de pago, a través de redes sociales. Últimamente, nos hemos encontrado con mucho intercambio de pornografía a través de WhatsApp. Mensajes instantáneos y mensajes. Y mensajes, ¿vale? A fin de cuentas, lo único que se está aportando aquí es el medio para la difusión. Pero no solo, como decía, los programas de P2P o las redes sociales. Hoy en día nos encontramos con otro problema, que son las redes Tor. Las redes Tor, que ya sabéis, hablamos de Tor, o I2P, o Freenet, cualquiera. Estas redes que permiten el anonimato, pues se han convertido en un medio ideal para el intercambio de este tipo. De este y otros, o sea, se han convertido en mercados. Seguro que todos tenéis en mente las campañas que se han hecho contra distintos mercados de Tor. No solamente para el intercambio de pornografía. Estamos hablando de drogas, estamos hablando de armas, estamos hablando de programas de acceso remoto, estamos hablando de todo tipo de virus. Todo se distribuye a través de aquí. Hay un mercado en Tor. Como lo vamos a tomar otra vez, y además ahí lo dejo para que podáis luego hacer más preguntas. De cara a la investigación es un problema. En cuanto al fraude, pues el fraude adquiere todas estas posibilidades, y quizás alguna más. Internet es un medio que se ha montado para el dinero, y más que para el dinero, para ganar dinero. Y tenemos de todo tipo. Desde las famosas cartas nigerianas, en las cuales recibes una comunicación y te dice que te van a dar una porrada de dinero por hacer intermediario. Seguro que ya las conocéis anteriormente. Bueno, últimamente, desde el primero de año se da esta. No sé si alguno ya la ha recibido. Esta la hemos puesto como alerta la semana pasada. Un hombre que está, un sargento de Estados Unidos, que se encuentra en misión en Afganistán, que tiene 3 millones y medio, y que es capaz de darle el 50% por hacerle un favorcillo. Esta es la campaña que está ahora, como ejemplo, del tipo de cartas nigerianas. Esta es la que está ahora mismo funcionando. Ya os digo que esta es la alerta nuestra de la semana pasada. La pusimos en alerta del grupo. Eso es un tipo más de scam. Las loterías. Este es un clásico. ¿A quién no le ha tocado la lotería? Y sin jugar, ¿eh? Es que aquí no hay ni que jugar. Además, es que algunas venían hasta certificadas por la propia policía. Más fiable que eso. Y tenías tu lotería. Y claro, a cambio de tener acceso a 10 millones, te pedían 5.000 euros. ¿Quién no va a 5.000 euros por conseguir 10 millones? Pues tuvimos un caso, que no solo 5.000. Llegó hasta 15.000. Porque la burocracia le impedía mandárselo con la primera vez o con la segunda. Hasta 3 veces. Pero bueno, a todos nos ha tocado, ¿no? El tema de los productos falsos. Este también es un mundo. Efectivamente, la viaga. Los productos farmacéuticos de dudosa credibilidad, pero que son un mercado. Tienen su propio mercado. Y además, con reconocidos médicos, te lo autenticas. O sea, esto... Si te viene un médico de reconocido prestigio y te dice que esto es bueno... Pues joder. ¿No lo vas a comprar? Entonces, es otro tipo de estafa. El tema de la tarificación adicional. Ahora mismo nosotros tenemos varias operaciones abiertas por este tipo de estafa. En la tarificación adicional. Este fue uno de hace unos años. Que hace poco... Vamos, hace poco... Quizás la semana pasada. No sé si leísteis una noticia del Android del Libre. En el cual se comunicaba que se habían retirado una serie de apps del Google Play. Porque se había detectado que tenían virus. Pues, esta en concreto. La linterna LED esta. Fue un programa... Que por otra parte hacía lo que decía. O sea, este programa decía... Oye, instálame que... Que a partir de que me instales... Vas a poder utilizar tu teléfono móvil como una linterna. Y realmente hacía eso. O sea, tú te lo instalabas y luego le dabas a la aplicación... Efectivamente se te encendía... El LED de la cámara de fotos y te funcionaba como una linterna. O sea... Hacerlo lo hacía. Pero claro... Venía con unas condiciones... Además te decía... Que para continuar había que aceptar unos términos de condiciones... Que venían claramente expresados abajo. Los veis claros, ¿no? ¿No los veis claros? Pues te venían a decir que estabas aceptando que te dieran de alta en un servicio premio. Y que te iban a cobrar 35 euros, ¿no? O 36 euros. Todos los meses. Un contrato clarísimo. Y que nosotros los usuarios lo aceptamos. Bueno, y en este caso lo he puesto así. Pero hay otros que son blanco contra blanco. O sea, letra blanca sobre fondo blanco. Vamos a ver. Eso también genera mucho problema de cara a la investigación. Porque hay que demostrar... En el tema de las estafas... Hay que demostrar... El ánimo de lucro. Y que se actúa de mala fe. Y que la persona que ha dicho que sí... Lo ha hecho sin realmente tener conocimiento. O sea, esto es complicado. Llegamos a determinar quién había detrás de la aplicación. Fuimos y lo detuvimos. Aportamos toda la documentación del programa. Aportamos todo. Pero siempre nos estuve pidiendo... Que bueno, si es que el usuario ha afectado. Pero vamos a ver si es que... Qué condiciones ha afectado. Si nadie sabe que ha afectado. Es una lucha. Es un problema. Es un problema. Bueno, el tema de las mulas. Las famosas mulas. Las ofertas de empleo. No sé si alguno ha tenido experiencia con esto. Han recibido ofertas de empleo. He puesto esta porque es más genérica. Es más o menos... Es un resumen de lo que ocurre. Ahora ya, hoy en día, todos más o menos tenemos conocimiento y sabemos que lo que hay detrás de esto son estafas. Hace años no. Hace años nos encontramos con mucha gente que realmente actuaba de buena fe. Gente que necesitaba un trabajo. Le llegaba esto al correo electrónico. Y decía, pues sí. Y que cuando llegabas a su casa decían, no, no. Pero si es que yo tengo mi contrato. Si es que me mandaron mi contrato firmado por la empresa y todo. Pero eso era al principio. Hoy en día todo el mundo sabe que detrás de esto realmente lo que hay es una red de estafas. Dedicada a la estafa. Y es más. Es que el tema de las mulas, hoy en día, es un negocio más especializado. Ya te vas a Tor. Te vas a Tor. Y lo único que necesitas es ponerte en contacto con alguien, un representante de mulas. O sea, tú vas a un... Contrastas con una persona y dices, oye, necesito 50 mulas que voy a hacer un físico. Y te dicen, pues mira, pues aquí tienes estas. Y más allá. Estamos en el mercado a la carta. Es que necesito 50 del Banco Gallego. Y 25 de Caixa de Galicia. O 20 del BBVA. Y te lo dan. Porque la mula realmente lo único que hace es aportar su cuenta corriente para recibir transferencias. ¿Conocéis el sistema, no? ¿Conocéis? Bueno, lo cuento rápidamente. Rápidamente. Lo único que hacen es poner su cuenta corriente a disposición de una organización para recibir un dinero. Al principio, como os decía, la gente actualizaba de buena fe. Decían, no, no, es que yo tengo mi negocio. Recibían una carta. Y cuando ya se interesaban por él, recibían una explicación que le venía a decir más o menos. Yo tengo una empresa. Necesito que mis trabajadores me hagan ingresos dependiendo de la zona por la que trabaje. Y como no puedo abrirme cuentas en todos sitios, pues necesito a alguien que reciba ese dinero y luego me lo haga llegar. Y tú te quedas con una parte, evidentemente. Hoy en día, no. Hoy en día, eso se ha conservado. O sea, es eso lo que hay detrás. Pero como os digo, todo está organizado. Y la mula lo que hace es poner una cuenta, es una libreta, es una cuenta corriente para recibir dinero. Pero, dependiendo, como decía anteriormente, de las campañas que estén en marcha, pues distintas entidades bancarias, reciben el dinero y luego por otros medios. O sea, yo recibo en mi cuenta bancaria, pero luego te mando por Western Union, por PayPal, por... No puedo decir que no soy consciente de que es una actividad ilícita. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Bueno, el tema del phishing es un clásico también. ¿Quién no ha recibido una comunicación de su banco pidiéndole todos los datos personales? El documento de identidad, el número de identidad, la fecha de nacimiento, el número de la tarjeta, el PIN que utiliza en el cajero, el CVV... ¿No os piden todos esos datos? Pues no, realmente, realmente no. Y más, si analizamos, también fue una alerta, como digo, mandamos alerta cuando vemos que hay una campaña nueva, mandamos alerta a través de nuestras redes sociales, de nuestro perfil en las redes sociales, y esta no hace tanto. Pero si nos fijamos en el navegador, lo primero que tendría que habernos llamado la atención, si estamos tratando con nuestro banco, es fijarnos que está accediendo a un fichero en el local. Lo estoy accediendo a mi banco. ¿Qué pasa realmente? Pues que cuando le damos a aceptar, la información que hemos mandado con todos nuestros datos, o sea, con estos datos, cualquiera puede hacer ya, puede disponer de mi dinero, porque tiene todos los datos, conoce todos mis datos. Lo único que hace es enviar los datos a donde le diga el código, a una cuenta de correo, a un servidor. Y, posteriormente, eso sí, te redirige a tu banco, evidentemente, pues para seguir con esa apariencia de normalidad de la actividad realizada. Esto es ni más ni menos el FISI, no sé si lo conocíais, o sabéis que funcionaba así. Bueno, también los hay en SMS, también se reciben a través de SMS, y claro, y todo el mundo sabemos que el Banco Popular tiene su propio IP, y que la conexión segura no lleva a ese. Esto todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pues este tipo de estafa, este tipo de comunicaciones también se está distribuyendo, y hay gente que va. Y hay gente que va. O esta, esta también, otro clásico, este ya sí que es. Te abren una página web, y te muestran toda la tarjeta de coordenadas de tu banco para que pongas todas las posiciones. Todas. Y la gente nos entretenemos y las ponemos todas. Evidentemente, un motivo de En primer lugar, pues porque tenía que habernos llamado la atención que la URL no corresponde con el banco. Si no nos llama la atención el hecho que nos pidan todas nuestras coordenadas. Entonces tenía que haber llamado la atención que la URL no corresponde con el banco. Y además, el servidor donde dice que está, está en Holanda. Información que nos pone el navegador. Lo resalto, pues porque son cosas fáciles que cualquier usuario, a simple vista, podía haberla detectado, ¿no? Pues caemos, caemos, caemos. Y como decía anteriormente, aquí también nos encontramos Tor, que ha convertido todo esto en un negocio. Y tenemos una parte que son los servicios financieros dentro de Tor. Y ahí te piden las tarjetas o te pides lo que quieras. Y vamos al tema del hacking, donde lo más conocido quizás sea el tema de la distribución de malware. Bueno, resaltamos aquí esta, pues porque realmente está siendo un foco para la distribución de este tipo de programas. La recepción de correos con, no sé si alguna vez habéis tenido experiencia de este tipo, de recibir un correo electrónico con... Este, yo creo que es de la última hornada. Sí, este empezó a distribuirse el día de Reyes. Y te mandan un correo electrónico con un fichero adjunto, que es un virus. Esto se da mucho. O también los vídeos. Otro medio muy recurrente para la difusión de malware. Los vídeos, en este caso, el vídeo del tiburón. ¿Quién no lo ha recibido? O este, para cambiar los colores del Facebook. Otro clásico. Es simplemente para alertar de que la difusión de malware se puede realizar por distintos medios. Y todos somos susceptibles de, en un momento u otro, caer en ellos. El tema de la red de wifi es un problema más añadido. Un problema más añadido a la investigación. Simplemente para dar una pincelada de la problemática. En cuanto a la creación de la red de wifi, que da opción a ser víctimas de sniffer o de un man in the middle. En una investigación tuvimos un caso de coronación infantil. Tuvimos un caso en el que veíamos que el autor, el que estaba distribuyendo, accedía desde distintas IPs, todas en un mismo entorno. Pero distintas IPs que al final nos llevaron, en la investigación, nos llevaron a distintos domicilios. ¿Puede ser una persona que resida en cinco domicilios distintos? Pues a lo mejor un amigo de la familia y que se reparten todos ellos. Fue una de las primeras hipótesis que barajamos. Pero luego cuando llegamos al entorno vimos que no había posibilidad, que no era factible. Finalmente, cuando llegamos a determinar quién era el responsable, la actuación la estaba realizando con antenas wifi, tenía una buena antena wifi, y estaba capturando las señales de los vecinos, a los cuales tenía visión directa y cuyas redes wifi no tenían clave de acceso. Y estaba anifándoles la señal. Evidentemente, cuando analizamos el equipo informático, encontramos las distintas redes configuradas y todos los datos para el acceso, además del material que íbamos buscando. Cuando hablamos de delitos informáticos, no os penséis que siempre la investigación es pura y dura informática. Al final tiene que irte a la calle, ver lo que hay y lo que se ve en las películas, los seguimientos, para ver con quién hablo o con quién se relaciona, con quién toma café, eso también se hace aquí. O sea, la investigación no es siempre pura y dura informática. También existe el trabajo de a pie. En cuanto a la red de wifi, bueno, antes era un trabajo manual que tenías o aquel. Era laborioso llegar a tener acceso a una red wifi. Hoy en día, sin embargo, te compras un programita en Tor y le das a... Lo configuras un poquito, lo configuras y le das a Start y él solo te lo hace todo. Te captura los paquetes, te lo hace todo. Bueno, otra de las problemáticas en cuanto a los delitos informáticos son la botnet, los ordenadores infectados. Todo el tema de la destrucción de virus muchas veces está enfocado al tema de creación de botnet. No solamente nos infectan para hacernos un phishing, sino que de paso que te infecto para hacerte el phishing, pues te hago zombies de una red. O sea, el trabajo es el mismo. Entonces tenemos miles, millones de equipos zombies infectados sin conocimiento del usuario. ¿Qué se puede hacer con una red bond? Pues me imagino que todos lo sabéis. Se puede hacer spam, se puede hacer ataque de denuncia de servicio, el tema del creep out, el robo de datos. Porque si los tengo, si infecto ordenadores y tengo acceso completo a ellos, pues les hago el phishing, los hago zombies y además les robo los datos personales que puedan tener, por si los puedo utilizar para hacer algo más. Por ejemplo, queremos una identidad falsa, pues para dar de alta una cuenta bancaria, para luego utilizarla como mula. O sea, esto es, hemos puesto como caso típico el de la bonde mariposa, que fue una operación que llevamos el grupo allá por el año 2009 y vimos que se daba todo. En esa red se dio todo esto. ¿Hoy en día con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con Rasonware, evidentemente el más famoso, el virus de la policía. La cual es, pues, te bloqueaban el ordenador y te pedían un dinero a cambio para poder tener otra vez, recuperar de nuevo el control del equipo. Los medios de llegada, pues, múltiples. Al final lo único que había detrás, como os digo, era eso. Y todo era la forma de hacer efectivo el dinero, evidentemente, pues por medios de pago como UCAS, Paysaycard, Paypal. Es común en este tipo de delincuencia utilizar ese tipo de monetizadores, que es una forma de hacer dinero sin dejar rastro. En el caso de mariposa, el virus de la red lo hizo un esloveno y aquí en España lo estábamos utilizando un grupo de personas. Una vez que tuvimos acceso a los ordenadores de los responsables de la botnet, tuvimos acceso a sus comunicaciones y pudimos ver que se enviaban correos con una persona en Eslovenia. Esa información, a través de la cooperación internacional de la que hablábamos anteriormente, llevada a Eslovenia, dio como resultado que se detuviera al responsable del virus allí. Que también estaba, que también fue vinculado por parte de la policía eslovena posteriormente con multitud de otros datos de daños al sistema, ataques al sistema, y era un tío bastante activo y bastante bueno, según nos dijeron. Como curiosidad. Y más recientemente, el CryptoLocker, sobre todo dirigido a las empresas. Es el sistema este por el cual recibes un virus, te infecta los equipos y te encrista todo el contenido. Y luego, evidentemente, te mandan un... hay distintos tipos de virus en este... Y luego, aquí en España, esta campaña de distribución fue famosísima. En la cual, Correos te mandaba una carta y te decía, oye, tienes disponible un envío para ti. Hace días a descargarte el envío, y evidentemente, lo que hacía es que te encristaba el contenido. Luego, eso sí, te mandaban una comunicación para informarte de que tu contenido había sido encristado y que si querías recuperarlo, pues que te pusiera en contacto por alguno de esos medios. Como veis, la mayoría de ellos en Tor. No sé si se aprecia, pero la mayoría de las direcciones aportadas en Tor. Llegamos a las APT, que también son de reciente investigación, que son objetos recientes de investigación, que son las amenazas a las cuales todo el mundo empezamos a tomarle un poquito de pánico. Porque son muy persistentes en el tiempo, se prolongan durante el tiempo, nadie sabe en qué momento empezaron, con lo cual, de cara a la investigación, nos supone un problema determinar el momento en el cual se inicia. Todos, más o menos, empiezan por esto. Por ingeniería social, por análisis del entorno, van seleccionando objetivos. Van buscando nombres, cargos, correos electrónicos, cuál es el entorno, las aficiones, para determinar qué empresa puede ser objeto o no de este tipo de ataques. El proceso, como digo, más o menos estándar, viene siendo este. La infección, la abstención de password con privilegios, acceso a correos y servidores, la escalada de privilegios dentro de la propia red, hasta conseguir el admin. La instalación de software para conseguir la permanencia. Estamos hablando de un tema en el que lo que queremos garantizar es la permanencia en el sistema. ¿Para qué? Pues para la selección de datos, para multitud de actividades. Y la configuración de accesos remotos y password precisamente para eso, para garantizarnos que siempre vamos a tener acceso a esa red. ¿Os he preparado? ¿Tenemos tiempo para un pequeño vídeo? Es un pequeño resumen de todo el procedimiento del APT. Me parece muy curioso. No sé si alguno lo habéis visto. Vamos a ver el proceso, cómo se desarrolla un APT. El tiempo, el comienzo de la actividad. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Varios medios, varios métodos utilizados. ¿Han regalado alguna vez un pendrive de propaganda? Gracias. 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 ¿Tampoco tenemos la cuenta de correo del que lo sabe todo? Dice... ¿Cómo es el dicho ese? Dice... No hay que saberlo todo sino tener el teléfono del que lo sabe, ¿no? Nosotros en este caso no tenemos el correo del que lo sabe tampoco. Lo único que sí tenemos es ganas de trabajar y somos concienzudos igual que serlo, ¿vale? Y le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo. En el caso de propiedad intelectual, por empezar por el final, lo que se trabaja es con la estructura de la propia web, ¿vale? Pues para intentar determinar quiénes son los subloaders, ¿vale? Muchas veces que te incluyen dentro de la propia página web información sobre los subloaders para identificarlos, para saber quiénes son la gente que están subiendo ese tipo de material, ¿vale? ¿Cuáles son...? Te puedes acercar hasta incluso al foro de la propia página para ver los anuncios de administración, en comillas, ¿vale? O ver los correos electrónicos que utilizan para todo esto. En el caso de la propiedad intelectual, sobre todo lo que se hace es una investigación económica para saber qué servicios de subida de ficharos están utilizando, ¿vale? Para posteriormente poder visualizar qué medio utilizan para monetizar todo ese material que están subiendo, ¿vale? Hacemos una información bancaria. Una vez identificadas las entidades, se hace una información bancaria y se pide apoyo a la agencia tributaria para que nos informen. Como investigación tecnológica propiamente dicho, todo empieza con una dirección IP que nos permite empezar a seguir un rastro, ¿vale? Que finalmente nos va a dar con un domicilio, en el cual vamos a encontrar los medios utilizados y actuar contra el responsable. Esto en el caso idílico de la investigación, ¿no? Vamos a ver un caso cualquiera. En el cual tenemos a nuestro agente que está ocasionando a menores con plataformas de chat. Utiliza una cuenta de correo y, evidentemente, ha hecho uso de troyanos para tener acceso a la webcam. ¿Qué utilizamos para poder realizar nuestra investigación? No tenemos grandes medios, pero sí que tenemos herramientas para poder realizarla. Como cualquiera. Si tenemos una IP, pues nos vamos a RIPE, nos vamos a CUIS, nos vamos a resolver esas IP. Si tenemos página web, pues nos vamos al responsable de esas páginas web. En el caso de España, nos vamos a redes, que es la que gestiona las páginas .es. También tenemos herramientas especializadas para poder realizar nuestras investigaciones. El Domain Tools, RobTest, FOCA, Maltego... Sin llegar a esto, o sea, no es esto, no es el mensaje que trasladó este, ¿no? Pero sí que es importante analizar, irte a la propia red y buscar información. Analizar, pues con cualquier buscador o por cualquier medio, intentar buscar información sobre lo que tú estás investigando. No se desprecia nunca esta vía, porque un correo electrónico que te aparece, pues a lo mejor hace un par de años lo utilizó para darse de alta en una cuenta bancaria. Te permite abrir nuevas vías de investigación. No hay que desecharlo nunca. ¿Qué vamos buscando? Rastros de navegación. ¿Qué problema? Pues que nos podemos encontrar con que han sido borrados, ¿no? En cuanto al acceso a correo electrónico, pues tres cuartos a lo mismo. Y qué deciros ya si encima está utilizando TOR para sus conexiones, ¿vale? Problemáticas añadidas. En cuanto al tema de las imágenes y vídeos, pues nos podemos encontrar con que toda la información la tiene encriptada. Cada día más común el pasar la información encriptada, ¿vale? ¿Cómo podemos...? ¿Tenemos herramientas para el análisis? Pues sí, sin ir más lejos, todos conocéis seguramente el virus total, para poder hacer un análisis rápido de un ficherito, sobre todo si te encuentras desplazado y no tienes otro medio, puede ser una herramienta tan válida como cualquier otra, ¿vale? Obviamente, pues el uso de desensabladores, de buggers, para la realización, pero eso ya, como decía anteriormente, en un entorno controlado y con todas las herramientas disponibles. ¿Vale? Como decía, retomando esta investigación, una vez que ya hemos recorrido nuestro quiz, hemos ido a nuestras redes, hemos utilizado nuestras herramientas y todo eso, volvemos a nuestro IP, vamos siguiendo el rastro, y efectivamente ya nos lleva hasta un domicilio, y en ese domicilio, el malo se nos ha ocultado, ¿vale? Nos hemos encontrado con que ha utilizado una wifi. Se nos ha caído la investigación idílica. Quiero decir con eso que no es fácil, ¿no? No es fácil. Llegar hasta que el final sea exitoso muchas veces no es fácil. Estos son nuestros medios de comunicación, para que los tengáis y nos podáis contactar. y en un solo segundo, esta me gusta, esta es fantástica. Tened cuidado porque en internet no todo es lo que parece, ¿vale? Y tiene sus riesgos, ¿vale? Así que, dejándoos esto, doy el tiempo al turno de preguntas, aunque sean dos minutos, cinco. ¿Preguntas? Pues si alguno está pensando en colaborar con nosotros, formando parte del grupo, he de deciros que para pertenecer al grupo, primero que sea Guardia Civil, hay que pasar por la Academia. Bueno, mi pregunta era, si tú eres consciente de que hay un delito telemático, ¿cómo podrías denunciarlo? ¿O qué plataforma te habilita la denuncia? Vale. En España solo hay una forma de denunciar, que es presencial. Y existen tres medios para presentar la denuncia. Directamente en el juzgado, ¿vale? En todos los municipios siempre hay un juzgado de guardia. Directamente en el juzgado. O en la comisaría de policía o cuartel de la Guardia Civil más próximos al domicilio. ¿Vale? Porque la denuncia tiene que ser presencial. Yo, personalmente, voy, me identifico y digo que denuncio este hecho. ¿Vale? Y eso ya da origen a una investigación. Si se realiza en sede judicial, pues el juez lo que hace normalmente es recoger la denuncia y remitirnosla, o Cuerpo Nacional de Policía, o Guardia Civil, o en su caso, Mozos en Cataluña, o el Chanchamen País Vasco, para que inicien la investigación. ¿Vale? Y si es nuestra propia, si denuncias directamente a Guardia Civil, en nuestro caso, pues nosotros iniciamos la investigación y informamos al juez una vez tenemos los primeros datos para poder finalizarla. Le decimos, oiga, mira, ha denunciado este hecho constitutivo de delito y la investigación puede ir por aquí. Entonces ya informamos al juez de lo que hay. Y ya el juez, a la vista de eso, toma su decisión. Continuamos con la investigación, la cerramos, pedimos mandamientos, lo que sea. ¿Vale? Nosotros, como digo, en nuestras plataformas, en nuestra propia página web tenemos una sección de colaboración, pero simplemente a título informativo. Oye, que me he encontrado con una página web que distribuye por oración infantil. Nosotros esa información la recogemos, la verificamos y actuamos, si hay que actuar. Pero no es una denuncia en sí, es simplemente una información. Con lo cual, si nos hacéis llegar, pues yo os lo agradecería. Bueno, pues esto es una cosa que me pasó a mí. Yo estuve comprando un billete de vuelo en nuestra página web y cliqué en una página donde me resta el 30% del siguiente billete, ¿no? Sí. Y al cabo de un año me enteré de que mi cuenta bancaria me está cobrando 30 euros cada mes. y fui a la policía. Y la policía me dijo que puedo denunciar, que puedo decir que eso es un fraude, pero si yo he aceptado por mi cuenta que tiene el derecho de cobrar, pues yo estoy cometiendo un delito. Yo como máximo puedo tener dos años de previsión, y eso es lo que hicieron en la policía. Y yo digo, vale, entonces normalmente me digo, ¿para qué pasa? ¿Estás pagando todos los meses? ¿30 euros? No, ¿no? ¿Sigues pagando los 30 euros? ¿Sigues pagando los 30 euros? Sí, ahora, próximamente, para no dar mucha información, próximamente se va a hacer una actuación relacionada con el tema de billetes de vuelos. Ya llevamos varias actuaciones realizadas por ese tipo de hechos. Muchas veces, efectivamente, te venden billetes de vuelo muy baratos, te ofrecen promociones. Pues porque, evidentemente, a quien te lo ha vendido no le ha costado nada. Han utilizado la tarjeta de otro. Y al mismo tiempo están adquiriendo tu información para poder hacer lo mismo a otro. Compran billetes con tus datos y se los revenden a otro, con lo cual ellos monetizan ese dinero. En la investigación, en ese caso, yo no la vería en mayor dificultad, nada más que, una vez presentada la denuncia, solicitar que se verificara desde dónde se está accediendo a tu cuenta para hacer esas emisiones de dinero. No sé qué problemática verían policía cuando fuiste a hablar con ellos. No sé si en España es un delito del tema de detoxing. Es que yo sé que pasa en otros países, pero yo voy a publicar la información personal del Instituto de Darío, que le ponen por eso, que dice pizzas, una fiesta de España, esos cosas de ese estilo. En España es delito, se dan y se han dado casos. No. Aquí todavía no ha llegado eso. De momento, a menos que sepamos. Si a alguno le han llegado de repente 50 pisa a la casa, pues me imagino que se la habrá comido, pero no ha denunciado. No tenemos constancia, no. Bueno, a nadie se os escapa que... que... Tor, I2P, Finet, se puede aplicar a cualquiera de ellas. Es un mundo, digámoslo así, difícil. Recientemente hemos tenido nosotros una operación vinculada con Tor. Fue una cooperación internacional promovida en primera instancia por el FBI, por Estados Unidos, en la cual estaban actuando contra uno de los market de Tor. En la información que ellos obtuvieron y que nos aportaron, lo que nos decían, oye, hemos realizado la investigación de este market, hemos identificado distintas IP con distintos usuarios, los hemos distribuido por países, y en España resulta que tenéis este, un usuario con esta IP que se está dedicando a la venta de, entre otras actividades, a la venta de billetes, de moneda. O sea, un delito monetario. Los delitos monetarios aquí los investiga la Audiencia Nacional. Efectivamente, nosotros entramos, una vez que tuvimos conocimiento de ese hecho, nos fuimos a la audiencia y dijimos, oye, hemos recibido esta información, que ahí este usuario, una vez que se verificó, como les estaba comentando anteriormente, una vez que verificamos que efectivamente existía esa página web, y esa página web estaba ofreciendo medio pago, dame 5 euros, mándame 5 euros, como siempre, Paypal, Ucash, pues de junio, mándame 5 euros y yo te envío un billete de 10. O sea, es un negocio. Una vez que verificamos eso, pues audiencia, oiga, hemos detectado esto, nos han informado de esto, lo hemos verificado, realmente existe, y la IP, pues, es de España, con lo cual nos afecta directamente. Tenemos potestad para actuar, ¿no? Y efectivamente, pues fuimos, realizamos toda la investigación, estudiamos el entorno, vimos lo que había, y al final, detrás de todo eso, lo que había realmente era una estafa, porque este tipo no tenía billetes, no tenía imprenta, no tenía nada de nada para poder devolver, a cambio de los 5 euros que recibía, devolver un billete de 10. O sea, era una estafa pura y dura. Pero la investigación se desarrolló así, o sea, con una información previa. No sé si realmente el FBI o la NSA o alguna de estas entidades tienen, como dice, nodos de TOR controlados. No sé cómo tienen, cómo tuvieron acceso a la información primera. Lo que sí es cierto es que nos van a dar una información totalmente fehaciente. O sea, esa persona estaba trabajando en TOR y estaba realizando esa actividad. Y nosotros realizamos estos pasos para llegar hasta ella. ¿Alguno? ¿Se anima? ¿Allí? Sí. Digamos que recientemente he sufrido un ataque informático a un foro y me han robado la base de datos, pero tengo algunas direcciones IP, por ejemplo. ¿El procedimiento sería denunciar a la comisaría? Sí. El procedimiento es una denuncia en la cual diría, oiga, mire, yo soy el propietario de una base de datos con esta información y me ha sido sustraída y tengo un registro que dice que ha sido de estas IP. Hay que dejar constancia de la existencia. O sea, yo no puedo llegar a la comisaría y decir, me han robado 10 millones. Si yo en mi vida he tenido 10 millones, ¿no? Hay que dejar constancia de la existencia o por lo menos dar información que permita verificar la existencia y aportar toda la información adicional de la que dispongas. En tu caso IPs, pues IPs. En otros casos que hemos llevado, pues realmente lo que se ha producido es eso. Un acceso al sistema, un robo de la base de datos y posteriormente lo que recibían era un correo electrónico, hablando de empresas, lo que recibían era un correo electrónico diciéndole, oye, si quieres que te la devuelva y no haga nada con ella, ya sabes. Sí, y además también, para confirmar realmente que la página tenía que ver, una página que ponían luego en el foro que cambiaron en el inicio, pusieron que me la colgaron en otra página, la base de datos, y entonces yo me registré ahí, en los términos y condiciones, pone que si nos quieres denunciar, pues tienes que contactar con nosotros primero. Eso es válido. Es decir, si quieres denunciar la página en vez de solo a la IP. Pero la IP es de Reino Unido. Bueno, tú denuncias la actividad de la cual tú has sido víctima. Oye, si te he robado la cartera, pero si quieres denunciar bien a mí que te voy a dar mis datos. No, eso no. Eso no ocurre. Tú denuncias tu actividad, el daño o el perjuicio que has sufrido, y aportas toda la información disponible. Esta va a ser difícil, eh. No, pero ¿cómo han salido? Bueno, pregunto yo cómo no han salido, pero yo sé que hay varias cosas que nos hemos tratado en clase. Esta pregunta, antes que hay un poco sobre el rector quemada, o lo que han llamado rector quemada, y si crees que mejora o no mejora la forma de trabajar del grupo de delitos telemáticos, la de la policía y eso sabes que, bueno, se supone, bueno, si nos lo den, ¿vale? La policía, 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 la policía. No es así. He de empezar diciendo que no es así. O sea, esto no es un manga ancha y pide lo que quiere que está todo pagado. No, no es así. Efectivamente, con las reformas que os comentaba al principio del Código Penal y, más concretamente, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se faculta a la gente a realizar algunas actividades. Entre ellas, el agente encubierto, para poder realizar investigaciones en foros cerrados, para obtención de información, para intercambio de ficheros, en su caso. Pero eso ya lo dice la propia ley. En casos perfectamente determinados, en los cuales venga perfectamente razonado la necesidad de hacerlo, y en todo momento controlado por un juez, quien deberá de motivar por qué concede, en este caso, el hecho del agente encubierto, por qué concede que un agente actúe como agente encubierto. O sea, todo está perfectamente controlado. En el caso de programas informáticos, de uso de programas informáticos para la investigación, es cierto que viene recogido, pero, al igual que en el caso del agente encubierto, todo totalmente especificado. Es más, se está viendo actualmente, como primicia, se está viendo cómo se va a llevar eso a cabo. Porque una cosa es que la ley diga que te autoriza, pero ahora cómo lo llevamos a cabo. Nosotros desarrollamos un programita que nos permita tener acceso a equipos informáticos, autorizarlos para tener acceso a toda la información, y lo ponemos en uso. Una entidad de reconocido prestigio me audita ese programita y le da un marchamo diciendo, este programa realiza realmente esta actividad, esta actividad, esta actividad, y eso ya es válido para yo irme a un juez y decirle, quiero hacer esto y que el juez me lo valide. No se sabe cómo se va a hacer. Quizás más por esta segunda vía. Alguien, una entidad, genere un programita con las necesidades que en su momento se diga, necesitamos un programa que tenga acceso al equipo informático, que me permita controlar su correo electrónico, su cámara web y el ratón. Ese programita te lo dan y te dicen, y esto viene certificado por la UCM, viene certificado por la universidad, que este programa hace exactamente esto. Y no hace nada más. ¿Por qué? Los primeros interesados son nosotros. Si queda en duda que ese programita hace lo que nosotros decimos que hace, podemos echar abajo todo el procedimiento, toda la investigación. Entonces, eso está muy bien sobre el papel, pero hay que llevarlo a la práctica. Es complicado. Y va a ser complicado. Y se está viendo la forma como hacerlo. Porque aquí tenemos todas las garantías procesales. Entonces, a eso precisamente hay que dotarle de todas esas garantías. Para que no sea esto el reino de... Entonces, va a ser complicado. De momento todavía no se sabe cómo va a ser. ¿Vale? Pero no es un barra libre. No. Va a estar todo bastante tasado. Y ya lo dice la propia ley. Siempre... La solicitud tiene que ir bien justificada, bien razonada. Y el juez que la emita, tiene que a su vez también decir por qué concretamente la emite. Y que quede en todo momento claro qué actividad realiza ese programita. O sea... Todavía queda un tiempo hasta que veamos algo así en funcionamiento. A no ser que en la universidad nos deis un programita y... A ver... ¿Tengo una pregunta más? El tema de... Las... Sí, claro. El tema de... Hay algunas agencias de seguridad de otros países que también eran desarrolladores y fabricantes de hardware que producaban en portas traseras en dispositivos y en programas. Eh... ¿A ti, doctor? ¿Dónde viene de eso? Porque... Yo sé que hay gobiernos que están bastante a favor de ese tema y otros dicen que... Es malo... Como yo pienso que es malo para los usuarios en general. Mmm... No creo que lo veamos aquí, eh. No creo que lo veamos. No sé. Dicen... Que hay... Pero... No lo sé. La verdad es que no sé. Es complicado. Eh... Yo tampoco soy partidario. Personalmente. Eh... Pero habría muchas cosas que... Que modificar y no soy yo... El capacitado para poder modificarlas. Pero no soy partidario de... De la creación de puertas traseras. Porque genera... Una incertidumbre. Y como... Como investigador... Yo lo que no quiero es... Incertidumbre. Si yo... Hago una actuación... Y digo... Cuando finalizo... El responsable es este por esto. No puedo dejar la duda. No, no. Es que hay una puerta trasera... Que ha podido actuar... No. A mí como investigador... No me genera... Ninguna confianza... Ese tipo de... De actuaciones. Si os animáis... En el grupo... Tenéis que pasar por la academia. Luego... Echáis el currículo... Solicitáis venir al grupo... Se os hace un... Un... Una entrevista... Y... Los que pasen la entrevista... Pues... Tenemos un periodo de prueba. Eso sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.